Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy nos vamos a ir de cacería, así es Tenemos que atrapar Hatch Hatch por todos lados Hatch, Hatch No requiere a ese pero va Hatch Hatch, Hatch, Hatch Todos los que podamos encontrar, todos los requerimos ahí, ok? No sé si haya por acá, pero también Marco Que hay uno, por ejemplo, Marco Y requerimos que alguien los venga a dejar aquí, prioridad, 9 campeón No, nada de esto Vengan por él, por favor Ahí está nuestro campeón, vamos a darle prioridades, ok? Ah, está comiendo Solo explica todo Eh, tiene una ranch en alto, o sea, en teoría debe haberlo hecho de volada, pero no lo hizo Supongo que podemos aguantar un poco Que es un día más ¿No? Eh, tenemos Shinebox, ni en cuenta En cualquier momento se va a separar este pequeñín, eh? En cualquier momento Clitter, si tenemos todos los Hatch DRECO, MOR, POGSHELL, SPAUM, POF, PUFFER, SHINING, SHINEBOX, ZOMBIE, ok? No, nada de eso Sí, tenemos lo que necesitamos Y el chiste es que vamos a poner un sistema Para poder alimentar nuestras máquinas de carbón de manera automática ¿Ok? Importante, que sea de manera automática Eso quiere decir que yo puedo en teoría dejar esto aquí Y debería entregarle carbón a todo esto Ah, muy bien Pequeño detalle, pero de todas maneras está muy bien tener todos los Hatch en un solo lugar Ahora, también tenemos un dispensador, si no me equivoco Por aquí ha de estar Este, ok? Ah Esto nos permite tirar objetos dentro de esta pequeña fosa Ok? Tenemos que conectarlo, eso sí Pero realmente es algo muy sencillo Ahora, toda esta energía que está aquí Ya no la necesitamos Ahora, esta podría estar fácilmente alimentando esta Gracias Y este campeón de aquí, este chiquitín Podría estar conectado a esto Ok? Así de sencillo Y esto podría estar simplemente cortado Y ya Listo, no pasa nada ¿Qué tipo de operador necesitas? Ok De ingeniero en electrónica ¿Quién está cerca de ingeniero en electrónica? La fiera Requerimos estos dos ¿Alguien tiene este? Tinkering No Veo que no Podríamos subir tu nivel Pero bueno, no Requerimos a alguien para esto Y como tú eres la que tiene su flying Principalmente Te vamos a dar tinkering Para que vaya subiendo esa categoría Ok? Eh, sí Es muy probable que vamos a tener que requerir Otro duplicante Así es Por cierto Nadie viene a entregar acá De verdad Auto Oigan Y los que Ándale Por eso no hemos ido por ellos Nueve Nos surgen estos chiquitines Nos surgen estos Que se están comiendo nuestros recursos Ahí donde estén Gracias Excelente Pero también quiero que te los lleves Ok? Vamos Llévatelos Dios mío Son malos para esto Llévenselos Vamos a desbaratar estos De hecho estos de aquí Ya no los queremos Ok? ¿Cómo vamos por acá? De Guatemala Guatepeor, verdad? Es una expresión Disculpa si eres de Guatemala O algo por el estilo Uff Dios mío Dios mío El lineamiento Aquí ya se empieza a derretir un poco la base Este método de aquí Al parecer funciona Agua 20 grados centígrados Es un agua muy bien Es estable Y esto Pues se está llenando aparentemente más Pero no sé qué tan práctico es ¿Por qué nadie se lo lleva? A ver Le está dando click al lineamiento No Necesito que se lo vengan a dejar aquí chicos Porque nadie viene ¿Ahora sí? No Me estás ignorando No me gusta que me ignoren Oh, se escapó Vamos a intentar otra vez Y no sé si este tenga el botón de pánico El de emergencia Sí, sí lo tiene A ver Vamos a esperar a que los atrapen de nuevo Chicos Vengan por ellos dos Vamos Let's go Go, 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 go ¿Están comiendo o qué fueron a hacer? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Dónde fueron? Ahí va Nice Nice Y Nice Ahora sí por favor Vayan a entregar a esos bichos Se los voy a agradecer enormemente ¿Es en serio? A ver ¿Es en serio? ¿Nadie está yendo por ellos? ¿Es alguna habilidad que se necesita? ¿De casualidad? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok Tal vez es algo Ah, y Nails Pequeña e inocente Nails Ok Entonces supongo que tal vez es algo como Moral, difficulty, stress Ah, ok Pero no es ella que me interesa Te lo voy a poner Pero estás así como que Muy justito De hecho te voy a poner los sombreros Para que por favor Ya con eso Me puedas venir a ayudar Ok Skills Y vamos a ponerte El sombrero correspondiente Supongo que ahora sí Le vas a dar la prioridad Que requieren, ¿verdad? Ay, Dios mío ¿Esto cuenta como habitación? No, no cuenta Yo solo quería mantenerme como seguro En eso Ah, aquí requerimos Eh, industrial Supongo No Vamos a ver Subtido Solo cultivar Redoneco Mineral bruto Mineral consumible Carbón Perfecto No, carbón no Requerimos Para los pequeñites Para estos pequeños Hatchi Mineral 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 en bruto Aquí Requerimos La arena Y también orgánico Semillas Necesitamos Semilla de leñamiento Y para que coman 60 watts No es tanto Supongo que lo podemos dejar así Y listo Y va de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Otra vez Uff Uff A ver Hay alguna criatura Que yo no esté leyendo Como Hatch Como More PokeShare PokePuff Puff Puff Shine En teoría Deberíamos Poder traer Aquí a estos No sé por qué Nadie se los lleva Siempre vienen Por leñamiento Ah Ahí está Gracias Al fin Alguien lo hizo Plap Gracias Eso Come ahí Come ahí Todo lo demás Arenisca Ahí está Todo lo demás Quiero que lo levanten Por favor Entonces vamos a ponerle Capturar A todos estos Chiquitines En especial Los que están Dentro de la base Ok Esos son Un problema Para mí En este Preciso Momento Ahora Por aquí Abajo ¿Qué más nos hace Falta? No podemos Llegar aquí Porque No sé 9 Por supuesto Cuando puedan Vaya Por aquí Yo creo que Vamos a terminar Cavando Y bajando Por esa zona Poco a poco Poco a poco Ok Por aquí Yo creo que Ya podemos También bajar Podemos ir Cerrando Esta parte De aquí Ok Y ya Por esta parte También podemos Ir cerrándose Aquí Hasta por aquí Tal vez Y claro Tendríamos que hacer Unos cuantos Trabajos más Pero sí Vamos bien Evidente Fox Qué bueno Que te tomas Ese pequeño lujo Omelettes Porque No 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 Ninguno De ellos Son malos Lo hubiera Considerado Si hubiera sido Buenos Tuplicantes Están enojados Nunca conviene Afrontarse A esos enojados Aquí está Petróleo Llegamos Señoras y señores Al fin Llegamos Al petróleo Yo creo que Sería buena idea Empezar a crear Una refinadora Por aquí Podríamos alimentarlo De esta misma energía Pero supongo que No Supongo que no Verdad Supongo que hay que Tener mucho cuidado No tenemos nada Que enfríe por aquí Es que nada No hay nada Había estado tan genial Encontrar Ey ¿Qué es esto? Otra posibilidad Eso es lo que es Bien Supongo que tendremos Que hacer un ciclo Aquí Y con la misma agua Que hay por acá Evaporarla Hasta tal vez Es posible Sí Yo creo que vamos Tener que abrir Por acá Este lugar Es muy caliente ¿Verdad? Algo Vamos a tener que hacer Un hueco por aquí Eso es lo que importa Ocho Porque eso me importa ¿Ok? Todo lo demás Puede aguantar Un rato más Uff No aguanta nada Aquí Esto podría ser Un problema grave Uff Qué valiente Esto que es Granito Vamos a hacer Detalles de granito ¿Ok? De Granito Tenemos que buscar Una fuente de energía Esta podría ser Una buena fuente De energía Esta podría ser Una buena fuente De energía Sorry que lo repito Dos veces Pero como me molesta Cuando pasan Detallitos como estos Ah, está más alto Ok, ya entendí Por allá va Por allá va Por allá va Por allá va Y fácilmente se evapora Entonces hay que tener Cuidado nada más Con eso Mientras ellos Trabajan por allá Abajo Yo creo que podría Seguir investigando Por aquí Ya podemos Trabajar en esto También aquí En esta cocina Podríamos dejar Algo más bonito Este pequeño espacio Para los duplicantes Lo van a agradecer Lo van a agradecer Mucho Ok Eso está bien ahí Yo creo que Podríamos dejar Otro por acá Bueno, si me lo permiten Construir Claro está Y una pequeña puerta Eh, no sé A mí me gusta Dejar todo como Claramente dentro De espacios Ok Ahora también Vamos a requerir Decoración Esto 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 Es lo que sea Más cuadradito Ahí Ah Eso estaría Genial Nada mal Todo esto Funcionando Excelente Vamos a tener Que poner Otro tubo Por aquí Por supuesto Requerimos Nivel Y ya van a ver Ya van a ver Lo que se puede hacer Con madera De verdad Si señor Aunque sea más lenta Va a ayudar Y va a ayudar Muchísimo Ey Todos los demás Que onda Como mil veces Se han mandado A buscar estos Y a este Y ahora tenemos Uno más aquí abajo Mira Quien iba a creer Porfis Supongo Supongo Que el que debe Ser El de supply Lace Supongo No Gracias Es en serio Bien allá Bien allá Bien ahí Un poquito gripa O una pequeña alergia Bien Gracias Necesito más héroes Que vengan a dejar Campeones Aquí Ok Eso es lo que requiero Gracias Pero seguir bajando Sería lo ideal Nivel 9 Por supuesto Y aquí tenemos Bastantes cosas De las cuales Por supuesto Todavía no quiero llegar Ok Eso sí es peligroso Llegar hasta allá Podría ser muy problemático Yo creo que podría realizar Algo acá No tendría que bajar Tanto Podría generar Un sistema De Refrigeración De hecho Sí mira Vamos a intentarlo Ok No perdemos Nada con esto Simplemente tenemos Que hacer esto acá Tenemos que poner Otra escalerita Por aquí arriba Están pasando Los tamales ¿Qué les digo? 1 2 3 Sería bien Por acá Sé que es un extraño Lo que estoy haciendo Aquí Pero confía en mí Yo sé lo que hago Aquí Hay una forma Increíble De generar energía Y mantener alimentado Una refinadora Esta vez Lo tengo más seguro Más seguro que nunca Ay claro Fantástico O sea Ven Planta un árbol Ignora Y ignora Que tienes que Broma No es cierto Con razón No lo puedo plantar Vamos Mis campeones Van a venir a hacer Esto rapidísimo Digo también Por supuesto Aquí Tenemos Otro pequeño reto Para ustedes Lo van a poder hacer Y fácil Ahí tienen oxígeno Es la parte que me preocupa Porque no tienes nada Para defenderte Pues tenemos líquidos Gases Y mil cosas más Esto puede ser Bastante estresante Yo Aquí me gustaría Poner Otro más ¿Ok? 9 Yo supongo Que las demás partes De la base Han de estar Mucho más sencillos Bueno Y siguen Sin llevarlos ¿Qué les cuesta? De verdad O sea ¿Cuánto de su día Desperdicia En hacer esto Una y otra vez Si no se los llevan? Alguien De mis niños Por favor Vaya Hagan su trabajo Por amor al cielo Mate Fox Está Completamente Enajenado De eso ¿Ok? O sea ¿Le vale tan poco? Llega a ser hasta molesto Nada ¡Oh! Bien Tú sí Entregale No, no, no No, no Uf Supongo que será Otro día De verdad Sí Un poco les importa Poco o nada De verdad Pero bueno Tienen cosas que hacer aquí Ok Así que Supongo Supongo que está bien La cocina remodelada Está fantástica Esta zona de aquí Pues está un poco sucia Pero también está muy bien Yo realmente Sí esperaría Que alguien hubiera venido Por ellos Pero pues bueno Supongo que Esta clase de cosas Pasan Bien allá Estas partes de aquí Son muy difíciles Veo que le está costando Mucho trabajo Llegar hasta aquí De hecho Aquí ya es casi Inalcanzable Estoy casi seguro Y aparte Estresante Ya empecé a notarlo Es que no puede Ni siquiera llegar Mira Es un caso perdido Es un caso perdido Se les acaba El oxígeno O otras cosas Entonces Yo creo que voy a Medio abandonar Un poco ese proyecto Pero sí Es indispensable Que lo intenten hacer Tripas La dulenta Gastrofobia Farming Construir Supply Construir Ranching Y Operating ¿Nuestro noveno? ¿Qué opinan chicos? Noveno ya Supongo ¿Verdad? ¿Esto qué es? Ah Que se tarda mucho En el baño Lo de menos Antes de que te vayas A cualquier lado Campeón Tengo que dejar Unas cuantas cosas claras De lo que hacemos Aquí Aquí Nos importa mucho Esto ¿Ok? Trabajar Y de hecho Te lo quiero dejar Muy claro También aquí Bien Tienes el tema fuerte Perfecto Porque vas a operar Y mucho Ya he hecho Nails Ya puedes bajarle un poco A la operación Te puedes dedicar un poco más a esto A supplies Y bueno Además Joshua Además de todo esto Necesito que seas una persona Que le gusta Construir ¿Ok? Pero eso va a ser tu Otra operación Ah Y alternar Necesito que alguien pueda Alternar ¿Ok? Ya estás campeón Sé libre Sé tú A ver si alguien Va a venir a hacer eso Algún día Ok Les voy a ir platicando De en qué consiste Esta pequeña parte ¿Ok? Primero Requerimos Reciclar Este es El de etanol ¿Por qué es importante esto? Porque esto A ver Para empezar Ni siquiera hay esas características Convierte La madera Cosa que ya tenemos En Etanol Y el etanol Es una forma de combustible Que también Nos proporciona Agua sucia Agua sucia Que podemos convertir También En más combustible Entonces Eso es importante ¿Cierto? Gasta un poco de energía Pero Créanme Vale la pena Tenemos que hacer uno Inclusive Creo que lo voy a hacer De esto De cobre Porque no genera Tanto calor Como parenta ¿Verdad? O no sé Voy a checar otra vez ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor? ¿Cuánto calor? 4.5 No es tanto No es tanto ¿Cuánto genera El de La refinadora? Si este es 4.5 Este es 16 No Si está Está bien Esto Está bien Esto Ok Está Está bien Aparte Es Podemos hacer Un pequeño Ciclo sin fin Aquí Muy útil De verdad Muy útil Por supuesto Nunca van a llegar Hasta allá A ver si Ella lo logra La fiera Bueno Es él Si él lo logra La fiera Ni las escaleras Puede terminar Yo creo que por aquí Si vamos a terminar Poniendo trajes Al final Los vamos a tener Que requerir aquí Vamos a mandar A refinar Unos cuantos materiales Para esto Y listo Ok El hierro Jamás lo voy a tocar Lo necesito Así que Vamos a requerir Unos ¿Qué serán? 20 de estos Ven ahí campeón Estrés ¿Qué es estrés? La cocina ¿Qué es cocina? Vamos a poner Esto en abierto Y esto también Vamos a pasar A abierto Aquí como van Mal Por lo que veo Tenemos muchos duplicantes No debería ser Ningún problema Toda esta parte La madera Nadie está viniendo A sacar Toda esta madera De aquí Y eso Lo no sirve Obviamente Porque nadie viene A cosechar la madera ¿No tenemos Algún especialista Para esto? Tal vez Si necesitamos Ponerle El Farming Al máximo Nada mal Nada mal Nada mal Coca Ignea Trabajando Allá La temperatura De la base Está ok Está muy bien Para hacer el ciclo 101 Digo no es el ciclo 500 Pero oye No está nada mal Hambriento ¿Quién es tan hambriento? No seas así Ya También te pasas Eh Si vinieron A cortar las maderas Nada mal Esos Se terminaron Cayendo solas Yo creo Que podemos Poner Una de estas Aquí Nada mal Y a esta Le pedimos Que solo Traigan madera Uno de altura Estaría bien Una Dos Tres Si yo creo Que uno de altura Estaría No estaría Nada mal Acá Saben Algo así Y para asegurar De que si lo hagan Tan sencillo Como Flu 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 Con eso Me basta Eh Aquí Como vamos Mal Todavía Todavía Estamos mal Aquí Es que los trajes Van a ser Indispensables Ya lo veo Venir Ya lo veo Venir Esto Podríamos Poner otro Oxígeno Por aquí Abajo Pero Honestamente No le veo Como mucho Futuro ¿Claro es una maceta? Si Si Yo creo Que la podríamos Poner ahí De hecho ¿Sabes qué? Podríamos Poner un poco Más abajo Uno abajo Y voy a poner Otro aquí arriba Por cualquier cosa Nivel 9 A eso Y vamos a ver Si podemos cavar Y Ya saben Tan siquiera Tener algo ahí Ok Nada mal Nada mal Nada mal Un espacio Que nunca vienen A trabajar Y que nada más Me estoy llenando De huevos Acá Por favor Levanten ¿Qué les cuesta? Dios mío Cuánto pesar Poder agarrar Y jalar Unos pequeños Crites Los Hatch Eso es todo Lo que pido Es que además Ni siquiera Tienen otro nombre Son estos Los Hatch Así de sencillo Ah Con puerta No se ve que les tenían Ese nombre Ahora si Supongo que si Van a hacerlo Supongo que es una Traducción en español De Hatchling Si tiene sentido Bueno Ahora si ya los van A ir a acomodar Gran error Mío Yo creo que ese va a ser El título de este video Es sufrir de Fox Al querer meter Hatchling En vez de Con puertas Es un nombre Tentativo Supongo que lo van a tener Que cambiar un poco Ahora ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner Las Expertas En oxigenación Estas Y así me ahorro Poner más maquinaria Por aquí Que la verdad No me gusta la idea Para nada Me molesta la idea De hecho Tienen que meter Más maquinaria Aquí Lo único que quiero Meter aquí Es un tubo Que me permita Sacar petróleo Es lo único Que me interesa Y si no Por lo menos Etanol El etanol ¿Cuál es su capacidad De el etanol? A ver Yo sé que estamos En el ciclo de 110 Pero vamos a buscar A ver Etanol Hazer Plantas Research Equipment Tupicants No, no, no Necesito de los líquidos O elementos Perfectos Vamos a buscar Vamos a buscar El etanol Ok Lo que yo suelo buscar Vamos a buscar ¿Cuál es el mejor? El cloro ¿Verdad? Petróleo O bueno De hecho Para el ejemplo Es petróleo Ok Petróleo 399 grados centígrados Crude oil Unos 40 Ok El líquido puede aguantar Hasta los 399 Lo cual está muy bien O de congelación Punto de evaporación Capacidad 1.6 Inconductibilidad 200 Vamos a ver ahora El etanol Ok Napta No Estanol Uff Eso está mal Porque mira Se evapora A los 78 grados centígrados Pero tarda muchísimo Solidificarse La cuestión es que no queremos Solidificarlo Ok Queremos evitar que se evapore Y el hecho de que Se evapore a tan poca temperatura Es malísimo De hecho es peligroso Ahora La conductividad En teoría Casi no Transporta Temperatura Pero tiene muy poca Heat Capacity No sé El agua contaminada Por ejemplo Vamos a ver Cuál es su nivel Es que mira Para evaporarse Tarda mucho más Hasta podríamos utilizar Agua contaminada Como un método De Pues eso De ¿Qué le pasa a esta pequeñita? Irrigación Nah Te entiendo Te entiendo chiquitín No te preocupes Al ratito te voy a ir a traer agua Ok Y si no mira Aquí Agua hay Y da montón Ahí está mira Listo Ya lo hizo Catalina Catalina lo hizo por ti Ok Ya tienes agua Ahí suficiente Ahora las temperaturas Acá 80 grados Uff Aquí ya se queman Aquí ya se queman Aquí ya se queman Peligroso Aguas con esto Que aquí se hay peligro Ok Bien Si lo pones allá Sería fantástico Gracias ¿Qué? Ah no Esto Hipotermia Catalina Tienes toda la razón Catalina Lo lamento mucho Por lo menos Hay oxígeno ¿No? Siense felices Hay aire que respirar Por lo menos Me preocupa mucho eso Ah bueno Aquí tenemos igual Cosas por hacer Por ejemplo Esto tiene que estar En una habitación Cerrada Para tener ese pequeño Bonus Que queremos Ok Por ejemplo Estos de aquí ¿Me interesa tenerlos ahí? Tal vez no Ah Hojas No me importa poner Más decoración de hojitas Por todas partes Veo que también Tenemos Un traje Fiera no Nails tampoco Frankie Joshua Yo creo que a Joshua Si lo podemos dar Oh si Mucho mejor Ahora si Todos los hatch Por ahí Bueno Aquí hay uno Todavía que se escapa De nuestra mano Pero de todas maneras Estamos bien ¿Ok? Gracias Trajes Trajes Ya podría crear Trajes por aquí Bueno Tendríamos que también Generar oxígeno Oxígeno que no sé Qué tan viable Sea tener Ahorita Oye nada mal Esto del agua 20 grados centígrados Yes Es la temperatura Que debe tener Y no comen nada Ustedes ¿Verdad? Ok Tiene sangre Ah sí Está comiendo arena Ya Ya Estoy mucho más tranquilo Ok Bueno Esto tiene que venir A alimentar Una fuente de energía Y esa fuente de energía Va a ser Nada más Y nada menos Que esto Petroleum Ok Y de ahí Vamos a sacar El agua sucia Que requerimos Para alimentar Nuestras máquinas A ver A ver Entiendo 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 Ser un poco menos profundo Esto ¿Qué les parece? Nada mal Si pican Si pican por ahí Tal vez igual Tengan la oportunidad De poder avanzar Van muy bien Van muy bien Van muy bien De hecho Vamos a ver Sus habilidades Vamos a ver Si podemos Subir algo Ok Digamos Por ejemplo Joshua No sube todavía Nada Pero Turner Turner Sí Turner Ya podría Tener igual La habilidad De construcción Sería fantástico Pero yo creo Que importa más Esto Frankie Frankie No tienes Esta habilidad Pero no te la puedo Dar Porque capaz Si te me pasa Algo Ok Por desgracia No es lo tuyo No es lo tuyo Catalina Tienes espacio Para uno ¿Qué te puedo dar A ti? Ah Eres cocinera Tú deberías Tener este nivel Ok Y te lo voy a entregar Y también te voy a dar Tu sombrero Te lo mereces Rubí Contigo Rubí Lo ideal sería esto Solo que te me sale Del rango Entonces me voy a esperar Contigo un poco más Rubí Ok Tú estás Muy al borde Del límite Ok Sí Yo creo que te voy a dar Este nivel No sé Supongo que sí Te Fox A ti ni te toco Estás apenas En el límite Ok Y Fiera Tú tampoco puedes Lo lamento Lo lamento mucho Chicos Lo lamento Bueno Como sea Por aquí Ya estamos Creo que muy bien Esto es lo mejor Que nos pudo haber pasado En el episodio de hoy De hecho Lo quiero dejar Así Tal vez Porque aquí tenemos Porque aquí tenemos Nuestras pequeñas criaturas Que nos están aportando El carbón Para tener allá arriba De todas maneras No es lo mejor Del episodio Lo mejor del episodio Es el proyecto Que estamos teniendo Allá abajo Para empezar a refinar A cero De manera constante Con energía Pero bueno chicos Eso lo dejaremos Para otro episodio Nos estamos viendo Para uno más Más adelante Mañana espero Recuerden Pueden dejar un like Pueden suscribirse al canal Si no se han suscrito Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Y en ahí te Fox Terminando con todas Las investigaciones Ya Se fue Chau